La fuerza extra mexicana y la armada de México En este momento, de esquiva frente a nosotros En este momento, de esquiva frente a nosotros Considerados como tropas del líder del ejército francés Considerados como los mejores soldados de nombre en aquella época Con un ejército integrado formando el grupo de comandos Después de rayar la gente, la trece del enojo de la policía militar Como guía, lema de la escuela militar de Argentina Y si su prueba se enfrenta a su libertad Ya ponemos a esto A esto Si justifican sus funciones para atender a la portación civil Para afectar a nosotros Por último, que existan por parte del convencional que le apareció a mi vida La gente de la policía ha trabajado El caso de la policía general es... ...de la policía general... ...de la policía general... ...de la policía general... ...de la policía general... ...cada vehículo tiene que la salud también se le presenta en el proceso de personalidad. ...de la policía general... ...de la policía general... ...mismos que poseen un fuerte, humildad y potente tracción en las cuatro ruedas... ...a estos... ...y el caso de la policía general... ...de la policía general... ...inclusión... ...de los ciudadanos, puentes, puentes, puentes... ...c captividad y puentes... ...ромромos... Un orgullo de esta banda, que viene a dar colorido y alegría. El grano alegórico soportivo al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El grano alegórico soportivo al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El grano alegórico soportivo al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. De divinidades asociadas a la vida cotidiana, así como en Lenguas, ante sus flajezas y errores. Enseguida, Centro Escolar Manuela. Centro Escolar Manuela fue creado en marzo de 1990. La manera de nuestra comunidad poblana. Esta escuela fue fundada en el 8 de septiembre, el 18 de septiembre del FOMEDE, UNESCO, Tochimilco, Palma. Fue con cinco Centro Escolar, Presidente de liga. Le dimos la Universidad a distancia en el marzo de la reforma integral. Aquí viene una población inmobiliaria que fue el 1.200 de los últimos. También se utilizaron materiales muy actuales para simular. Escritura y ortografía, asigno y música, involucrando a los alumnos en el... ...soccer, ajedrez, danza folclórica y tafando, escuelas... ...que inicia operaciones el 30 de agosto de 1918. El año pasado cumplió 100 años de apoyar a la sociedad. ...de 1918. ...y a con... ...dos vehículos, dos terrenos, un camión de ataque de lleno para combatir... ...más oficiales y vigentes. ...concionando información y auxilio a víctimas... ...de todas las medidas necesarias para mantener la tranquilidad pública. ...está compuesta por 10 cuarteles y 3 grupos especiales de reacción. Además desfilan ante nosotros la asociación de... ...de familia, maestros, alumnos...